Martes clave para Petro y su reforma a la salud Conservadores y la U van a conclave Se prevé que ambas colectividades de forma separada adopten decisiones frente al futuro de la iniciativa e inclusive su permanencia como bancada de gobierno Este martes será un día clave para la reforma a la salud que promueve el gobierno de Gustavo Petro En encuentros separados los partidos conservadores y la U sostendrán reuniones durante la mañana para definir su postura frente a la iniciativa y, por ahí derecho, adoptar decisiones con miras a su permanencia o no en la bancada de gobierno Por un lado, las bancadas de Senado y Cámara de los Godos se reunirán desde las 8 de la mañana de manera conjunta en la sede del Partido Conservador en Bogotá Por otro, también a las 8 de la mañana habrá una reunión de bancada conjunta del Partido de la U en el Hotel La Ópera, también en Bogotá Se tiene previsto que la sesión sea instalada por la directora única de la colectividad, Dilian Francisca Toro Estos encuentros anteceden a la reunión que, por convocatoria del expresidente César Gaviria sostendrán los congresistas del Partido Liberal este miércoles entre las 4 y 6 de la tarde Juntos, liberales, conservadores y la U representan el 36% de todos los votos de Petro en el Senado uno de cada tres mientras que en Cámara el 40% dos de cada cinco Basta con que esas bancadas se unan a la oposición centro democrático y cambio radical para consolidar mayorías y echar al traste cualquier proyecto del gobierno Los encuentros vienen precedidos por la controversia Previo a la Semana Santa, en las postrimerías del viernes 31 de marzo el gobierno logró radicar la ponencia positiva a la reforma a la salud Pese a la posición de los jefes de los partidos contra todo pronóstico, el documento fue respaldado con su firma además de los cuatro congresistas del pacto histórico por dos ponentes de los partidos conservador y la U Gerardo Yepes y Camilo Ávila, respectivamente Los dos congresistas quedaron en entredicho en redes sociales no los bajaron de traidores y quedó al descubierto la estrategia del gobierno saltarse a los partidos y negociar uno a uno con los representantes una maniobra que, sin lugar a dudas disgustó a los jefes de las colectividades y allí los conclaves de esta semana de Pascua